Hola, mi nombre es Katherine Ramírez. En esta ocasión estamos trabajando branding personal para la inserción al networking. En esta oportunidad, el módulo que vamos a trabajar es el tema de cómo crear un perfil en una bolsa de trabajo que usualmente es más masiva. Es una bolsa de trabajo en la que miles de empresas manejan sus cuentas y es el tema de CompuTrabajo. Es una página súper fácil donde la información que llenemos va a estar a vista de todas las personas que en el momento queremos encontrarlas o buscar trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un usuario. Vamos a crearnos un usuario que va con nuestro nombre, nombre, apellido, una dirección de correo electrónico. Recordemos que el correo electrónico tiene que ser un correo formal, un correo que inspire nuestra marca personal, que es cómo quiero que esta empresa me vea, si es una persona seria, formal, pero a la vez que pueda trabajar mucho el tema de mi carisma. Esa es la primera página en la cual siempre nos va a salir cuando ingresamos a través de Google CompuTrabajo. Vamos a crear nuestro perfil y nos jala esta primera página donde vamos a llenar los datos que nos están solicitando. La creación del usuario dentro de CompuTrabajo nos va a pedir en una primera página todos nuestros datos personales, nombre, apellido, nuestra edad, el lugar de residencia. Nos va a pedir información acerca de si es que yo tengo licencia de conducir o no tengo licencia de conducir y toda la información básica que nosotros podamos ir llenando. Es súper importante que llenemos toda la información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa información es el primer contacto que va a tener el reclutador con cada uno de nosotros que estemos en búsqueda de trabajo. Además, esas páginas son amigables por los que nos van a decir si falta alguna información. Nos aparece ahí el cuadradito en rojo y nos va a decir te falta llenar esta información. ¿Sí? Que no podemos pasar a la siguiente página si es que no cumplimos con esta información, llenada toda esta información. ¿Sí? Como les comentaba, la primera parte es toda la información personal que nosotros vamos a ir teniendo. ¿Sí? Posterior a ello, nos va a jalar la información ya un poco más profesional, información acerca de nuestra formación. ¿Sí? Que he estudiado, una carrera técnica universitaria. Sí, generalmente siempre vamos a considerar solo esas dos formaciones. ¿Sí? Si yo quiero ponerle estudiar en el jardín tal, la escuela tal, el colegio tal, realmente es información que ya no nos va a ayudar mucho a nosotros como reclutadores y simplemente va a llenar, va a llenar, va a llenar mucha más información. Entonces, en esta parte vamos a llenar la formación, como les comentaba, sea técnica o universitaria, para poder llenar. Si estoy estudiando actualmente, si ya culminé, ahí nos van a dar los indicadores y los espacios en los cuales nosotros podemos llenar esa información. Ahora, si yo estudié una carrera técnica y actualmente estoy estudiando una carrera universitaria, ¿lo puedo colocar? Sí, no hay ningún problema porque la página te da la opción de añadir entre una, dos o tres estudios más que hayas podido tener. Actualmente puede estar haciendo un diplomado, genial, yo lo puedo agregar. Actualmente estoy haciendo un curso de offices, lo puedo agregar. Estoy haciendo un curso de redacción, también lo puedo agregar. Entonces, toda la información académica o superior la podemos ir incrementando dentro de esta parte que nos da la opción de llenar. Nos va a dar o nos va a solicitar también información acerca de nuestra experiencia laboral. Y ahora, CompuTrabajo tiene un espacio en la que tú puedes calificar a tu anterior empleador o a tu actual empleador. Entonces, siempre vamos a colocar entre cuatro o cinco estrellas. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros no podemos hablar mal o tener mala información acerca de nuestro empleador anterior. Por un tema de respeto, por un tema de consideración, toda empresa es buena. Toda empresa nos ha dado un aprendizaje, nos ha dado experiencia y, de hecho, que si tú has trabajado, has tenido una remuneración y ha sido un intercambio económico. Entonces, las referencias, cuando nosotros solicitamos referencias laborales, siempre vamos a solicitar información de la otra empresa. Entonces, no es válido que tú digas, ay, sí, en esa empresa me ha ido mal, le pongo cero. Entonces, no dice mucho de ti como persona. No nos ayuda mucho a tener esa ética o esa persona íntegra que nosotros buscamos dentro de las empresas. Entonces, es importante que coloquemos toda la información acerca de nuestra experiencia laboral anterior. Ahí te va a pedir el nombre de la empresa, el rubro de la empresa, el puesto que tú has tenido, la información acerca de cuánto tiempo has laborado, cuáles han sido tus funciones, pero cómo funciones le podemos manejar y cambiar un poco al tema de logros. ¿Cuáles han sido mis resultados? ¿Por qué he estado tanto tiempo en esa empresa? ¿Por qué he estado menos tiempo dentro de esa empresa? Entonces, en el espacio, en el cuadrado en blanco, podemos añadir esa información, que nos va a servir mucho para ir viendo cómo te has venido desarrollando dentro de la empresa. Ahora, si yo he tenido igual una, dos o tres experiencias laborales anteriores, igual tengo la opción de poder añadir adicionales y voy a seguir colocando la misma información. El nombre de la empresa, hay personas en las que no ponemos el rubro de la empresa. Pues, uno, porque no sabes o te olvidaste, entonces eso ya nos da un indicador y vamos creando una hipótesis de porque esa persona no sabe acerca de su empresa, o sea, no sabe dónde ha trabajado, en qué rubro está desarrollada, o probablemente se te olvidó. Entonces, antes de ponerle enviar en el último clic, siempre tenemos que volver a revisar la información, no solamente para ver si hemos cometido algún error ortográfico, sino también para ver si hemos obviado alguna información. Posterior a ello, ya vamos a tener nuestro perfil, y dentro de este perfil todos van a poder visualizarnos ahí en la pantalla y tenemos que colocar una foto, porque incluso CompuTrabajo te da la opción y te dice el indicador hasta cuánto por ciento has cumplido con llenar tu perfil. Entonces, para que esté al 100%, para que seas una persona empleable, para que tú como empresa puedas estar en vitrina de los reclutadores, de los cazadores de talento, este perfil tiene que estar al 100%. ¿Qué fotografía podemos considerar dentro de nuestro perfil? Fotografías que puedan inspirar carisma, empatía, confianza. Ya no es la típica fotografía de colocar la tamaño carnet, la que ponemos en nuestras diplomas, ¿no? Todo serio, sin movimiento, no. Son fotografías en las que, como les repito, podamos inspirar el tema de carisma. Dentro de un proceso de selección, obviamente el primer paso es la revisión del CV, y si tú dentro del CV ves una fotografía que dice, ¡ay, qué bonita foto, no! Esta persona parece simpática, es agradable, ya tienes un punto adicional. Entonces, tenemos que encontrar esa imagen que proyecte eso que nosotros queremos hacia los reclutadores. Antes de enviarla, hay que revisar toda la información que hemos llenado, como es tomarnos el tiempo, no es emocionarnos y ver todas las convocatorias de trabajo y ponerle enviar, 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 y no hemos leído. Entonces, tenemos, al cargar nuestro perfil, tenemos que tener el tiempo, la dedicación, y tener una persona externa, quien pueda leer y pueda revisar y decir, oye, no, mira, esta fotografía parece muy agresiva, esta fotografía parece demasiado jovial, esta fotografía, siempre podemos tener percepciones y opiniones de los demás. Entonces, la primera pantalla que vamos a ver nosotros como reclutadores va a ser esa, todo tu perfil y tu fotografía. Entonces, encontremos la imagen que realmente nosotros queremos que refleje cómo soy yo como persona, y cómo voy a ser yo laboralmente. Entonces, esta es la pantalla final que vamos a ir teniendo con nuestra creación de computrabajo, en esta bolsa de trabajo. Igual hay que mantenerla siempre actualizada. A veces encontramos en computrabajo, información que ha sido actualizada, o la última actualización ha sido el 2008, 2007, 2005. Entonces, ya no sabemos más de esa persona. Si bien es cierto, puedes estar dentro de un trabajo formal estable, pero por ahí puedes perder algunas oportunidades simplemente por no actualizar tu información. Ahora, tenemos que tener palabras claves cuando llenemos la información. Si yo trabajo dentro del área de ventas, mi palabra clave siempre va a ser ventas, atención al cliente, trabajo en campo probablemente. Entonces, esas palabras claves tienen que estar dentro de mi perfil. Probablemente dentro del resumen profesional que te solicitan, tienen que estar esas palabras claves. Para que así yo, reclutador, ingrese al buscador y pongo personas con experiencia en ventas. Entonces, si tú has colocado la palabra ventas, siempre vas a salir a flote, y siempre va a ser más fácil poder ubicarte. Entonces, siempre considerar primero la información de la bolsa de trabajo, o sea, qué estamos buscando dentro de la oferta laboral. En función de eso, orientamos toda nuestra información a lo que queremos encontrar. Entonces, esta es una bolsa súper fácil. Tenemos igual Boomerang, tenemos LinkedIn, tenemos Needs, tenemos Jobs. Entonces, todas las páginas o las bolsas de trabajo vía web ya tienen una plantilla predeterminada. Va a ser importante como yo quiero que me vean frente a estar dentro de la vitrina y venderme como empresa. Entonces, les agradecemos por su tiempo. Esta es la búsqueda, la última que tenemos. Así que les agradecemos por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos.